Oye, fíjate que tuve acceso a los ratings de Televisión Azteca, de toda su parrilla de programación del día de ayer, ¿cómo les fue? Y me llevé varias sorpresitas. Mira, te voy a contar. Primero, la fuente es HR, HR Ratings, ¿ok? Creo que es HR Media, son los que miden estas audiencias. Así que son audiencias un poco distintas a las que ponen en redes sociales de PRODU, esas son de IVOPE. Aquí es HR Media, que es súper importante a estas audiencias, les voy a decir, porque se miden 26 ciudades del país. Oh, pues casi todo. O sea, tiene un alcance muy fuerte esta medición. Y miren, por ejemplo, Hechos AM, estos son, nomás tengo los de Azteca, Hechos AM 629 mil. Venga la alegría, 596 mil arranca y en la segunda medición tiene 774, o sea, sube. Luego, ventaneando, ayer le funcionó muy bien a Ventaneando el regreso de Daniel Bisoño, 800 mil. Hechos Meridiano, 885 mil. Escape Perfecto con Marco Antonio Regil, 1 millón 125 mil. Que no está mal, ¿eh? Al extremo, 1 millón 200 mil. Yo Soy Betty Lafea, 1 millón 860. Survivor, 1 millón 868. Hechos de la noche, 1 millón. Pero la reina del canal se llama Rocío Sánchez Azuara, que con dos horas de transmisión, su promedio, fíjate nada más, dos horas de transmisión, su promedio es de 2 millones 49 mil espectadores. Ese es el alcance que tuvo ayer 12 de junio del 2023. Son ratings de 26 ciudades en México. Y pues la número uno de ese canal se llama Rocío Sánchez Azuara, con acércate a Rocío, 2 millones 49 mil. Por eso decía el otro día que cuídenla, cuídenla, valórenla, porque en el otro canal no supieron y miren lo que se les fue. Exactamente, ni imagen, no la valoraron. Está altísimo, ¿eh? Está altísimo. Oye, pero en general les está yendo bien Azteca, se están levantando con estos nuevos ejecutivos. Sí, sí, sí. Así les está yendo bien. Ventaneando no había tenido esos números hace mucho. Oye, ventaneando muy bien, con lo de Bisoño, yo creo que ahí se levantó mucho, porque fue muy mediático. Marco Antonio no está mal, tiene un millón y tantos. Oye, para el horario en el que están, pues están altos, ¿eh?